No te contestas pues que eres weón No te contestas en el parizón Ella es mi nena, yo soy su nene Por eso mami, quítate lo sostén Me encanta cuando te entretiene Solo déjame ser El que coma no te coma la piel Pero también el que te dice mi amor Como amaneció, como dormió usted Solo déjame ser El que... Está con un avenger, el arranjar Más tú no eres engar, tú eres dengar Pásenme en el laiter, pa' aprender Que esta noche es lo que hay Nadie es fiel Está con un avenger, el arranjer Más tú no eres La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota chipero capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se rodilla, dilla, digime, lo adora Que te enamoraste del cantante Por ti con cualquiera me pongo mal a clase En el BMW o en el formú tan rojo Porque eres bebé y le dan más corte peligroso Peli negra se derrite en los mafiosos Pero está pa' mí porque tengo un La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota chipero capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se rodilla, dilla, digime, lo adora Y le cae a veces Te matelo, mani Yali, yali, yali Ta, dumla, dumla, ta Ta, dumla, dumla, ta Ta, dumla, dumla, ta Madre, homenia Ta, dumla, dumla, ta Ta, dumla, dumla I could do this dance all night Mmm, ooh, what you're doing Don't know who you think that you're confusing I'd be like Aunque mañana me alejo el que diga diablo Que hice Al otro día para el psico que me analice No fue que me olvidé de las cicatrices Pero tú y yo chingando éramos felices La cara más linda y el culo maduro del vecindario Rebota chipero capo y hasta empresario Háblale de cuarto, de vanida y bugatti Si te lo va mamá, no va a ser de gratis Dora, 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 mamá, dora Se rodilla, diga, digime, lo adora No They never heard a pretty girl from Joe Burks In me now and that's what they prefer I don't touch no wheel cause I got a chauffeur First class, how I get around the world Just mess me with the drama Unless you call me with the commas Y con cualquiera me pongo malas clases En el PM2 TV o en el formu tan rojo Cualquier es bebé y le damos corte peligroso Peli negra se derrite en los mafiosos Pero está pa' mí porque tengo un team maravilloso Pa' mantener Lo que tiene Paso el tiempo contigo hablando y me dice que sola se entretiene Movías ese boom, boom, como a galope Intentando que el pedo no se me note Quería que ese tam, tam, me lo rebote Y que me traigan botellas para que explote Movías ese boom, boom, como a galope Intentando que el pedo no se me note Ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha Y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el ultra beat estamos tirando fachas No estoy tan pegado y se me pegan las guachas Que traigan botellas, quiere estar borracho Como si no hay Solo déjame ser El que con él no te come la piel Pero también el que te dice mi amor Como amanece o como dorme usted Solo déjame Está como un Avenger, el Arranger Más tú no eres Angel, tú eres Danger Pásenme en el Lighter, pa' aprender Que esta noche es lo que hay, nadie es fiel Como un Avenger, el Arranger Más tú no eres Angel Lo que tú no sabes que todo el mundo sabe que yo sé que sabe Me hago el que no saben pa' saber Sabe que tú sabes que tú sabes pa' saber Sabe que tú sabes pa' saber Y lo que tú no sabes que todo el mundo sabe que yo sé que sabe Me hago el que no saben pa' saber Sabe que tú sabes que tú sabes pa' saber Ahora yo estoy llorando y ella bailando Lo que eres una ladrón Que me ha llevado a la ruina Te ha llevado a mi corazón Mi orgullo, mi pasta, mi paz, mi vida Un momento, si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Na, na, na Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua ¿Qué agua? Agua es rap ¿Qué rap? Rabo es mono ¿Qué mono? Monopoly ¿Qué poli? Policía ¿Qué sía? Se acabó ¿Qué bon? Poca chica ¿Qué chica? No, no, no ¿Qué pasó, befe? Baby, enroja un bate Y ya voy por ti, ma, prepárate Hoy quieres que se la saque Sin tocar la arte, esto le late Quieres que coma puta la trate Yeah, yeah, yeah Me llevo hasta el cielo Y me dejo abandono Hoy sales de atrás De la banca De rima escorrido Y coloras de perna Si me sigues bailando así Pegadito Yo nada más pido que ellos nos protejan Porque me Hoy no cabí con tu amiga Hacemos un swap Le bajé con un hall Me lo dijo en negro Tu papá te hizo con ganas Gracias a mi suegro Antes de salir Subí una foto en el espejo Y yo No sé qué voy a hacer con todo eso Pero si viene la mano Encontramos por supuesto Porque esta fiesta nunca es la vamos a parar Que todo, que todo, que todo, que todo Derecha, izquierda, atrás y coja Izquierda, derecha, atrás y coja Derecha, izquierda, atrás y coja Izquierda, derecha, atrás y coja Coja, ahí, sí, ajá Coge, lleva, que trae, que coja Que lleve, que traiga Que un, ah, ah Todo con toro, la brava Tócalo para allá Vágalo para acá No, no, no No, no No He ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No fue que me olvidé de las cicatrices Pero tú y yo chingando éramos felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pienso quedarme a tu lado Mirando la tela y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voraz Y tus penas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud Por ahí aunque te meten los celos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.